No te he oído nada. Haznos preguntas fáciles, por favor. ¿Te vas haciendo lo mismo u otra cosa? Pues yo espero hacer cosas diferentes, más que nada porque al dedicarnos a investigación, cada día hacemos cosas diferentes y va evolucionando. Hola, nos peleamos siempre por quién es la más alta. Yo ya llevo casi 10 años y la verdad es que no lo cambiaría. Yo soy un poquito más mayor que ella, entonces... ¿Poquito? Poquito. Llevo 17 y estoy a gusto, sí. Yo hice físicas, electrónica y he tocado muchas cosas, desde microtecnologías hasta ahora temas láser. Yo también he estado siempre en automoción, pero al principio empecé con robótica, vision artificial y ahora estamos con láser. Pues una aventura, algo diferente. Por lo menos hacerlo con ganas. Os hemos puesto listón aquí, o sea, lo tenéis chungo chungo, ¿eh? Este punto de rueda es mucho más cómodo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, que todo lo que pensamos muchas veces en un ordenador, pues al final lo vemos trabajando por la calle, en algún autobús, en algún camión. Y luego se vuelve real, ¿no? Se vuelve real y te puedes montar y montarte a tus amigos, a tu familia y decir, bueno, pues todo lo que hay aquí sale de una hoja en blanco y lo que desarrollamos en Tecnalia. A veces tenemos una imagen vuestra de investigadores, como si estuvierais siempre en un ordenador. Sí, a veces, bueno, tenemos varios grupos y hacemos investigación fundamental, investigación más aplicada, unimos los dos mundos y luego conseguimos tener, tanto en producción científica como en vehículos funcionando por la carretera. Muchas veces te cuenta lo bueno y lo no tan bueno que da dentro de casa y la verdad es que poner un vehículo en carretera, en pistas, pues se me cae que es complicado. Entonces lleva sus horas, su esfuerzo, su complejidad. Cuanto más complejo, más satisfacción. ¿Te gusta buscarlo en el día? Sí, mucho. Bueno, cuando lo veas, ¿no? Sí, claro.